Hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Hoy quería compartir con ustedes algo cortito de la paciencia. Lo primero que hice fue buscar la definición y encontré que paciencia es la capacidad o actitud de poder esperar o de atravesar y soportar distintos problemas o dificultades y que alguien con paciencia no pierde la calma y no se altera. Y en la Biblia hay varios versículos donde nos dice que la paciencia viene con la prueba. Creo que en esos momentos de problemas o de dificultades donde tenemos que aplicar la paciencia, ponerla en práctica y a veces nos cuesta. Y también hay otro versículo que nos dice que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y yo me ponía a pensar muchas veces, creo que puedo lograrlo sola, que yo lo puedo hacer y no es así. También muchas veces digo, bueno Señor, dame más paciencia, ayudame a aguantar. Y el Señor nos da paciencia, nos dio al Espíritu Santo para que muera en nosotros y pueda orar, pero creo que somos nosotros los que se lo impedimos porque no lo dejamos. O lo dejamos en un costado y digo, bueno yo puedo, pero no es así. Porque después cuando tengo un problema no aguanto, o me doy por vencida fácil, o tengo que aguantar a alguien y no aguanto. Entonces creo que es porque yo no lo estoy dejando que obre o que habite en mi vida. Creo que lo tengo escondido ahí en un costado y no lo dejo que obra a través de mí. Y otro versículo que encontré y me gustó mucho que se los voy a compartir es Efesios 4, 1 y 2. Que nos dice, andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto primero de humildad, de creo que dejar de lado el yo y de verdad dejar que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Dejarlo trabajar y que sea más Él y no tanto nosotros. Y esto de mansedumbre, que lo comparaba con la definición que encontraba, donde dice que una persona con paciencia no se altera, no pierde la calma. Esto de bueno, estar tranquilos. Primero que nada, dejar todo en manos de Dios y que en esos momentos donde tengamos una dificultad o algo, no entremos en pánico, ni nos pongamos nerviosos. No, al contrario, sino que podamos estar tranquilos y esto de dejar del Espíritu Santo, obrarlo otra vez nuestro. Bueno, frenar, estar tranquilos y no alterarnos. Creo que muchas veces por no quedarnos tranquilos o alterarnos, muchas veces, por ejemplo, yo perdí la calma, me alteré. Cambié, hice cosas que después cuando me las puse a pensar no estaban buenas. Hice cosas que, de las cuales uno después se arrepiente por perder la calma, por perder la tranquilidad un momento y no parar, no pensar. Entonces acá como dice el texto, bueno, estemos tranquilos y soportémosnos unos a los otros con paciencia y sobre todo con amor. Creo que si hay alguien que nos tiene mucha paciencia a nosotros es Dios, aguanta, soporta muchas, muchas cosas que nosotros hacemos, muchos problemas que nosotros le planteamos. Bueno, hoy nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que confiar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo esté obrando nuestras vidas y poder atravesar esos problemas, esas dificultades, poder aguantar a otras personas, por ejemplo, o lo que tengamos que hacer o que nos pase a nosotros, a cada uno, con amor, con paciencia y como nos enseña Dios, como es Él con nosotros. Él nos ama y en todo momento nos muestra de su amor y nos da tranquilidad. Bueno, que nosotros podamos hacer eso también en estos momentos con los demás. aguantar, soportar, tener paciencia y sobre todo llevar del amor que nos da Dios a nosotros. Bueno, hoy les quería compartir eso. Espero que les sirva. Les mando un beso y un abrazo enorme. Los quiero mucho, los extraño y ya falta poco para que nos volvamos a ver.